Música No sabes que no era mi razón de ser No sé por qué me he hecho si aún no he sido mujer Tú eras mi mundo, mi amor, mi orgullo y calor Y ahora me dejas mucha pena y dolor Esta agonía es una mesa que ha vuelto realidad Cuando despierto yo me enfermo de tristeza y soledad Yo regresa al pasado, tenerte a mi lado una vez más Yo sé que no será imposible, mi piel mirada me ha rechazado Tu decisión no me ha conformado Es que quiero tenerte conmigo Ese mano que me dejes, no merezco este castigo Yo quiero que regreses conmigo Para girar el montero y encontrar nuestro destino Es que quiero tenerte conmigo Quiero abrazarte y no soltarte, quiero ser yo tu abrigo Yo quiero que regreses conmigo Y resolver sus problemas que otros días cometimos Para sacarme las heridas Regresa conmigo Yo quiero que regreses conmigo Esta agonía es una mesa que ha vuelto realidad Cuando despierto yo me enfermo de tristeza y soledad Yo regresa al pasado, tenerte a mi lado una vez más Pero siempre no será imposible, mi piel mirada me ha rechazado Tu decisión no me ha conformado Es que quiero tenerte conmigo Ese mano que me dejes, no merezco este castigo Es que quiero que regreses conmigo Para girar el montero y encontrar nuestro destino Es que quiero tenerte conmigo Quiero abrazarte y no soltarte, quiero ser yo tu abrigo Es que quiero que regreses conmigo Y resolver sus problemas que otros días cometimos Para sacarme las heridas Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Gracias por ver el video.